Yo sí que recuerdo algo de eso, pero yo también tengo algunos pidos en YouTube hablando de algunos gurús y gente que se flipa mucho con la dieta, sobre todo cetogénica y demás. Bueno, al final va muy de la mano, ¿no? Suele ir bastante de la mano, ¿verdad? Es una forma de pensar como muy cerrada de, oye, de aquí no me saques, ¿no? No me saques de aquí. Y la gente se pone muy tensa, tío. O sea, no sé qué pasa con eso. Que es en plan, joder, estamos casi de acuerdo. La gente que está más o menos actualizada, que sobre todo la dieta cetogénica, ¿no? Imagino que te la te acuerdo, que puede ser una herramienta útil y en cierto contexto interesante. De hecho, yo te he visto a ti ahora, Glorboro, hablar mucho de ella. Que luego hay gente también súper en contra, que yo la verdad que tampoco lo entiendo porque es en plan, tío, vas viendo estudios que salen y cosas que están guays, ¿no? Pero claro, es como siempre. Cualquier bulo, cualquier mito es que te agarras a que siempre hay una parte de verdad y la exageras a utopia, mogollón. Y es decir que ahora vale para todo el mundo, que vale para adelgazar, que a todo el mundo le sigue por igual, ¿no? Y es como que la delgada línea entre eso, el fliparse mucho, ¿no? Con algo de la nutrición, que siempre pasa. Por eso, pero porque ya se crea una ideología alrededor de una pauta dietética o de algo, ¿sabes? Y es en plan de, mira, es que ya no es ni siquiera una dieta, ya es que es mi forma de pensar. Y si tú no estás de acuerdo con toda mi forma de pensar, pues te voy a atacar. Pero vamos, que eso era el ceto y el palio, pero es que ahora te lo puedes encontrar en muchas más cosas. Que tampoco quiero entrar en temas muy polémicos. Pero vamos, que hay bastantes temas a día de hoy que te digo exactamente que son exactamente que el ceto y el palio de hace 6, 7 años. ¿Podríamos decir, Pablo, que la evolución natural del ceto y el palio es el real fooding? Es el real fooding, seguimos con el veganismo, con el ayuno, con la gordofobia, con bastantes cositas, con la microbiota. Y te puedes ir sacando... Ojo con la microbiota, ¿eh? La microbiota es, igual que todas estas que te acabo de decir, es o estás a favor a saco o estás en contra a saco. Y es en plan de, es que yo no estoy ni a favor ni en contra a saco de ninguna de esas cosas. O sea, cualquier persona con dos días de frente no puede estar blanco o negro, porque todas tienen sus partes buenas y sus partes malas, indudablemente. Y menos si eres un sanitario que está especializado y que está actualizándose constantemente, que es lo que debería ser, ¿no? Ver que hay cosas que van cambiando y evolucionando con la evidencia. Yo el tema de la microbiota me flipa, como hay gente que ahora lo atribuye todo a la microbiota, ¿no? De que no la microbiota... Y no sé si tenemos ni puta idea de nada de la microbiota. Yo hice mi TFG cuando terminé la carrera, en 2016. Un TFG, voy a saber cómo se hace, no muy así por encima y tal. No es ni una investigación, diría yo, obviamente. Pero algo muy ligero y es en plan, es que las conclusiones que sacas de que si la microbiota ayuda para estudiar son muy por encima. Entonces cuando la gente tanto la usa para... Bueno, yo creo que no sé si hay tanta corriente de quitarle como importancia. Yo creo que solo veo gente que la eleva a los altares y que es la responsable de todo. Y que si tienen mal la microbiota te debe ir y va en tal enfermedad. Y al revés, y que consumir probióticos y todas estas cosas son como la leche, ¿no? Entonces es como que ahora se está volviendo muy de moda eso, pero realmente la evidencia que es muy poquita. O sea, hay poquita evidencia. Entonces, claro, es complicado divulgar sobre ello y hablar sobre ello en términos de salud siendo, pues eso, acórdida. Porque siempre habrá gente que te diga, no, porque tú estás, pues eso, hablando mal o no estás bien informado porque ahora la microbiota tal, no sé qué, ¿no? Eres un cuñado. Porque aquí esa palabra me hace mucha gracia. Eres un cuñado. Es decir, cuando no, es que no estás de acuerdo conmigo, eres un cuñado. Es como, eres tonto, eres idiota, eres un ignorante, no te has leído nada y tú en plan de, hostia, pues sí que me he leído. O sea, ¿cómo puedo ser tan cuñado? O sea, no. El cuñado simplemente es, pues eso, es lo fácil, ¿no? Es en plan de, no, es que no, no quiero, no quiero debatir contigo, ¿sabes? Es en plan de, no, eres tonto y ya está. O sea, eres un ignorante, es un tonto y no te quiero ni escuchar. Pero no, o sea, hay muchas veces que es en plan de, oye, yo me acuerdo que escribí un artículo de eso, de dejar de fliparlo con la microbiota, que era en plan de, a ver, ¿es importante? Sí, tenemos ya unas conclusiones tan claras como para que haya 250 libros de la mejor dieta para la microbiota y tal. Madre mía, si es que ni siquiera los investigadores principales. Pero que pasó igual con la nutrigenómica y la nutrigenética, que salió hasta Ordovás diciendo, pero si es que todavía no tenemos información suficiente. Y a ver quién le decía algo a Ordovás, ¿no? Pues esto es, y ha pasado con los superalimentos, ¿te acuerdas? Con los alimentos funcionales y no sé qué, no sé cuánto. Y aparte esto es que hasta en las investigaciones hay moda. Así que tú lo ves por año y ves como hacen así, fun, 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 fun. Hace X años pues eran las calorías, luego tal, luego cual. Y se pone de moda las investigaciones y queremos sacarme unas conclusiones. Creo que demasiado precipitadas. Importar, importa muchísimo. No hay duda. Ahora, unas conclusiones como para estar en la mejor dieta y hacerte un menú de una semana. Que dices, dios, madre mía. Ya, pero ¿cómo te tiras a esa piscina? Al final la nutrición es tan complicada y sabemos tan poco. Que es que yo lo que veo es muy complicado trasladar eso a la gente, ¿no? O sea, a la vez, cuando divulgamos y trasladamos, oye, pues se ha descubierto este nuevo hallazgo, este nuevo estudio. Realmente, para el que no está metido en investigación y sabe cómo funcionan los artículos científicos, es complicado trasladarle qué parte de eso tiene realidad, por así decirlo, y cuál es. Oye, al final es ciencia y es sabemos muy poco porque no hay muchos estudios en seres humanos. Casi todos son observacionales, etcétera, ¿no? Al final es que si no sabes muy bien cómo funciona ese mundillo investigador, yo lo que veo es súper complicado trasladar eso porque corres el riesgo siempre de hacer una información, ¿no? De, no de exagerar, pero al final si tú quieres hablar de las conclusiones de una investigación, tienes que decir lo que dice esa investigación. Y luego va implícito el, hay que seguir estudiando. Claro, pero eso, para el que ha estudiado universidad o un poco de investigación lo entiende, pero la población general, ¿no? Por eso yo creo que hay tanto problema luego cuando se trasladan a los medios, ¿verdad? Y se exageran luego las publicaciones, se publica y a la gente dice, venga, pues ahora lo de siempre, ¿no? Que en nutrición cada día se dice una cosa. Es la percepción que tiene la gente. Mira, lo más jodido de todo es trasladarlo a la clínica. Es decir, tú puedes leerte un montón de papers, de investigaciones, pero es que la persona te va a decir, ya, pero yo mañana ¿qué como? ¿Qué como? ¿Pasta o pollo? Es que es así. Porque al final le dices, vale, muy bien. No, es que el zinc es cofactor de darle encima y la enzima está tal y es en plan de, vale. ¿Y qué hago? Si como, ostras, que tienen zinc, voy a tener un efecto... Es que claro, ahí está el problema muchas veces de extrapolar, pues lo que hace una vitamina, un mineral, una molécula concreta, a que tú te comas un alimento que no es solo esa molécula, indudablemente, ¿sabes? Sino que es un conjunto de cosas que quizás sí que sea más alta en aquello y que luego eso lo extrapoles a un beneficio en la salud. O puedes decir, bueno, pues suplemento, vale, perfecto. Pero es que mídeme bien, ¿vale? ¿Cuáles son los puntos finales, no? De que yo te suplemente con eso. Porque al final es lo que necesito saber, ¿no? Pero claro, muchas veces queremos ir demasiado rápido a la hora de decir, mira, que justo aquí he investigado en un par de ratones, que no sé qué. Ya, pero eso, tío, ¿cómo lo trasladas a un humano? Y aparte, en un contexto dietético general, ¿cómo va a afectar simplemente dar una cosa, ¿no? A ciertos parámetros de salud, porque es lo de siempre, ¿no? No, es que el omega-3, ya, es que el omega-3 yo te lo puedo suplementar, pero aparte tú puedes tener unos hábitos de vida de mierda que se carguen todo el efecto del omega-3. Entonces, pues bueno, yo te doy a ti un omega-3 y se lo doy a un amigo tuyo que tiene unos hábitos de vida horrorosos y es que seguramente a ti te salgan unas mejoras de salud que a tu, mucho amor, mucho mejores que las de tu amigo. Buah, llevarlo eso a la clínica es jodido, ¿eh? Y trasladarlo a platos concretos, ¿sabes? Pasta a la carbonara o pollo con pesto, es que luego dices, tu madre mía, a ver cómo hago eso, ¿sabes? Pensa a la capital de Google. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.